Nació y creció pura sangre Guerrero, se vinieron, se vinieron, se vinieron Parejito, parejito, parejito Como respuesta, aquí le estoy mi potrillo Que es todo lo que me resta Se lo llevaron al valle y empezaron a correrlo Siempre ganaba de calle, como daba gusto verlo Sus amos muy ambiciosos Como ganaron dinero Mas siendo el mundo tan chico Un golpe jugó la vida Quiso que aquel potro rico Le quedara la medida Para la llego a su madre Que no había sido de él